Chuna, chucha, chuna, sí señor, mi viejo San Simón Y esto es para mi viejo San Simón No tenía nada preparado, lo hicieron en unos 3 o 4 minutos Así es que esto es algo improvisado Pero la profesionalidad de mi viejo San Simón está presente esta tarde Y aquí para todos ustedes, con todo cariño, se presenta Mi viejo San Simón ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Y adelante con la música! ¡Para, para, para! Siento que aquí falta algo ¡Entonces, métale! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Aquí me voten! ¡Aquí me voten! ¡Aquí me voten! ¡Aquí me voten! ¡Aquí me voten!